A esta hora, hablando del gran chef, un insumo que a mí me encanta usar en la cocina, la palta, la rica palta. Y justamente nuestro compañero Carlos Vázquez desde Arequipa nos va a mostrar toda su variedad, lo que se puede hacer con esta maravilla. ¿Cómo estás? Lorena, buenas tardes. Así es, en efecto hemos llegado hasta Majes. Majes es una de las principales cuencas lecheras del país. No solamente es exportación de uvas, de alcachofas, y también de vinos y piscos, sino también de la producción de la rica palta. Por ejemplo, en sus variedades, en esta que tenemos, la variedad haz, que es de exportación, y también la verde, que es la variedad fuerte. Y que nos hemos sorprendido realmente, Lorena, porque a base de este producto se pueden elaborar no solamente platillos, sino también postres, dulces. Como vemos aquí en imágenes, realmente sorprendente la gran variedad de platillos que se pueden hacer con este producto. Así es, por ejemplo, aquí tenemos, si me permites... Mousse de palta. ¿Esto es un postre de palta, entendés? Sí, es un mousse de palta. Ajá, mousse de palta. Sí, mousse de palta. ¿Eso es una nueva propuesta, entendemos? Porque no está... Sí, no es muy conocida, se puede decir. Ajá. Sí, es una... ¿Eso es elaborado como? Con palta, se licúa todo, palta, leche condensada, leche crema, gelatina sin sabor, todo eso se licúa y se obtiene el mousse de palta. Perfecto, así es, el mousse de palta, Lorena, y hay más propuestas, inclusive algunos cocteles, como puedes apreciar. La palta no solamente para poner al relleno del pan, sino también como podemos apreciar hoy aquí, imágenes, por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Buenas tardes, tenemos un clérico de palta, un cóctel a base de palta, el cual los ingredientes son vino blanco, palta haz, jarabe natural, frutos cortados en parmentier y sumo de limón. Correcto, así es, han llegado aquí, Lorena, productores tanto de Tacna y Moquegua para este segundo festival de la palta aquí en Majes, en el corazón de una de las cuencas lecheras más importantes del país. Como podemos apreciar, también hay algunos dulces, aquí vemos, por ejemplo, este es el cupcaques de palta, Lorena, todo a base de este importante fruto que se produce aquí. Más de 8.000 hectáreas siembran agricultores, por lo menos 500 dedicados a la producción de palta. Vemos aquí también otro postre, el helado de palta, Lorena, esto es nuevo, ¿ah? Eso, delicioso. El helado de palta, ¿cómo está elaborado este delicioso postre? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, como dijo, el helado de palta, así como está elaborado, mayormente está con la palta haz. Acá están los ingredientes. La palta haz, limón para que no se negree, como sabemos, el limón ayuda un poco en la oxidación para que no se negree. También la leche condensada y la crema de leche, que es opcional, ya que la palta es medio cremosa. Así es. Ahí sale el helado de palta, muchísimas gracias. El helado de palta para este calor bastante intenso aquí, Majes, Lorena, sí, te escucho. Por ejemplo, tú que estás allí en un lugar donde producen la rica palta haz de exportación, acá en la capital es un poco Carolina, la verdad, comprar palta. ¿Cuánto está el kilo allá en Majes? Un kilo de palta, por ejemplo. El kilo de palta aquí en Majes te cuesta más o menos entre 3 soles y 3.50. Es realmente accesible, Lorena. Traeme 10 kilos. Pero vamos a continuar con este recorrido aquí por el segundo festival macro regional de la palta. Aquí sí, realmente nos sorprendemos bastante porque vemos aquí, Lorena, la margarita de palta. Y recordar también la pregunta que tú me hacías respecto al costo del kilo. 3.50 máximo te llevas unas buenas paltas en su variedad haz o en su variedad fuerte, la haz, por supuesto, un poquito más cremosa, digamos, que se cultiva en las tierras majeñas. Aquí vemos, por ejemplo, un avocado show. Esto es nuevo, una propuesta bastante nueva a base de palta. Muy buenas tardes. El plato que les voy a presentar es un avocado show en base de salsa tártara con albahaca picada y para reemplazar, ¿no?, para que sea un plato más fuerte con una hamburguesa de res al grill acompañada con semilla de sésamo, caviar falso y pequeños rellenos de queso con una guancaína. Así es, perfecto, riquísimo. Hoy está, Lorena, no te vas a antojar una propuesta absolutamente novedosa que se exhibe aquí en el segundo festival de palta. Y este de aquí que me ha impresionado también el día de hoy. ¿Qué es esto, señorita? Buenas tardes. Buenas tardes. Es una palta al panko, palta al panko rellena de langostinos en salsa gold, con una cama de guancaína, con ceniza de cebolla y cebolla encurtida. Así es. Y cerramos, Lorena, con el rico sushi de palta. Este sí es absolutamente nuevo, me antojé, pero veo un par de hecho. El sushi de palta, estimado. Muy buenas tardes. Mi nombre es Cristian Cuba Collado, soy instructor culinario del Instituto Futuro de Sur del Carmen. Sí, obviamente tenemos un sushi de palta, obviamente un plato característico y consumido por muchas personas. Es un plato oriental, lo cual, como ustedes pueden ver, estamos jugando con los colores. Es un plato relleno con langostinos en costra de panko, ya. Tenemos repollín morado y el alga nori, que es un alga, ¿sí? Muchísimas gracias, Lorena. Muchísimas gracias. Y no quiero irme, Lorena, sin cerrar, luego de ver estos impresionantes postres, impresionantes platillos, no quiero irme sin mostrarte la palta rellena más grande de Arequipas. Se está elaborando aquí para cerrar con broche, a ver esa transmisión en vivo. Como puedes apreciar, estamos frente a lo que es la palta rellena más grande de Arequipas, desde el maje, desde el corazón de majes aquí. Y vamos a ver la elaboración. ¿Cuánto está tardando? Entendemos, está ya un 70% esta palta rellena. Sí, muy buena tarde. Muchas gracias. Aquí presentándoles la palta más grande de aquí, la palta rellena más grande de Pedregal. Nosotros, nuestra opción ha sido hacerla en las paltas pequeñas. ¿Por qué? Porque si la hacíamos en grande, no podíamos distribuir a nuestra población de majes. ¿Cuántos kilos de palta se ha requerido? Ahorita solamente tenemos 500 kilos de palta que ahorita estamos partiendo la y acondicionando la y con su relleno de una palta rellena. Como estamos también en la semana de las frutas y verduras, también estamos acompañando una fruta que es la palta, con sus verduras que es la zanahoria, la vainita, la albergida y todos aquellos. Sí, perfecto. Así es Lorena, la palta rellena más grande de Arequipa y por supuesto me atrevería a decir una de las más grandes del país aquí desde Majes, desde el corazón de Majes en Arequipa, el festival, el segundo festival macro regional de... Muy bien. Sí, en Porta. Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias. De verdad, qué rica es la palta, qué rico incluirla en preparaciones. Anímense a hacer platos. Por ejemplo, yo cuando hago el tallarín verde, sea que lo hago de espinaca con albahaca, le ponen media palta en la licuadora y les queda para chuparse los dedos. Bueno, vamos a dejar la palta de lado.